Todo comienza cuando pasa lo que todo el mundo sabe, que la decisión de no seguir en el Barcelona, y a partir de ahí comienza toda la comunicación, y realmente tengo que resaltar el gran trabajo del club, de nuestro presidente, de nuestro director deportivo, Leonardo, que han hecho un trabajo enorme, en tan pocos días poder hacer posible una operación de este calibre. Sabemos lo que representa Leo, pero no solamente eso, sino lo que es como jugador de fútbol, así que es un privilegio para mí estar acá. No siento ni más ni menos responsabilidad con los demás proyectos que me ha tocado estar al frente, como en el español, Southampton, Tottenham y acá en Paris Saint-Germain. Bueno, dijiste, ¿tenemos un equipo? Yo creo que todavía no tenemos un equipo. Tenemos muchos nombres que brillan por sí solos, y el gran desafío para nosotros como cuerpo técnico es que esos nombres que tanto brillan jueguen en equipo, que se comporten en el campo con la naturalidad y con la disciplina, la organización, para lograr resultados y ese es nuestro tremendo desafío y lo encaramos con mucho entusiasmo.